¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí andamos para intentar pasar unos niveles. Esto no me lo he pasado, ¿sí? Superado uno. Ajá, esto no me lo pude pasar. Hay enemigos... Eh, ángeles y N-Word. No, pues ya valió madre, güey. No tengo nada bueno contra eso. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. La Navidad no es para mí. A ver. Navidad espacial tal vez sí, ¿eh? Porque como tengo mis Pixies, güey. Aquí ya vi que hay. Ok, mitad rojo, mitad marciano. Deje, acomodo el deck. Ahorita vengo. Y tal vez tú dirás, Orlando, ¿cómo crees que te lo vas a pasar si no te lo has pasado antes? Porque traigo dos Pixies. Y uno ya lo subí al 10. Bueno, nivel 10 es bajito, ¿eh? Es bajito. Pero, según yo, sí es muy bueno contra aliens. A ver, creo que me falta uno de volumen aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver. No me acuerdo cómo era este nivel. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo que era puro rojo. Ay, caramba. Ya me acordé, banda. Ya no me gustó este pedo. Vamos a tirar un rover. No he visto qué tal funciona el espíritu de fuego. Fue este el Pixie rojito. Pero de momento ya no me gustó, ¿eh? Oigan, de hecho, creo que este güey me habían dicho que era bueno para esto. Ok, necesito varo. Voy a tirar parisinas. A ver si se ponen ese puerco y me da varo. Necesito varo. Ya lo dije, ¿verdad? Pero lo vuelvo a decir. Necesito varo. Eso, eso. Estonedito, perro. Denme varo para tirar mi Pixie rojo. Tú, 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 tú. Tiramos esto también. ¿Me quieren rushar, perro? ¿Con qué has escogido el camino de rusharme? Cerdo asqueroso, mamá huevazo. Ay, puerco, güey. ¿Cómo me caga ese puerco? Es que ¿por qué lo tiran al inicio? Ojo. Empujadito, perro. Empujadito, papu. ¡Fuego! Ahí está, perfecto. Controlado, perro. Bien, 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 bien. Bien, bien, buena, tú te ves, bien, bueno. Perfecto, GG. Podemos tirar al de fuego. Ojo, va cabreado. Va a meter su fire. ¡Pium! Fue muy explosivo, eh, pero no sé si sirvió. Tal vez sí, porque ya empujamos al puerco. Ahora el tornado. Otra bola de fire. Está bien. Se funaron al verde. Ah, no, el verde ahí anda. Estonedito, perro. Quédese quieto ahí. ¡Pum! Güey, me gusta, eh. Me gusta su ataque. Se ve muy malo. Las oleadas no le afectan. Diz el hechicero ni se inmuta. ¡Pium! Otra bola. Lo malo es que solo es nivel 10, eh. Lo necesito nivel 20 para que vaya contra la Valkiria. Pero creo que eso me va a salir muy, muy caro en experiencia. ¡Ándele, güey! ¡Eh! Tilín. Lo que sí, ahora se tarda un chingo en recargarse, eh. Ahora se tarda un chingo en recargarse el puerco. Lo cual, pues, tampoco está tan bien. Pero bueno, así es la vida, perro. Vamos a tirar el de los tornados locos. ¡Tutum! Está bien, güey, que su precio haya subido hasta que... Hasta que lo pude mejorar, eh. Porque, pues, antes sí era bastante ñe. Y ahora sí está bastante potente. Así que... Está bien que cueste 4 mil y se tarda en recargar, creo yo. Está nivelao, más que nada. Vamos a poner más cositas. ¡Pium! ¡André, güey! De hecho, ojalá se los funara rápido, ¿sabes? ¡Ay, le pegaron! No, no, pero ya casi lo recargo, eh. Ya casi lo recargo. Y tal parece que es bueno para... Para, digo, para aliens. Iba a decir que para rojos, pero no. Para aliens. ¡Ay! Se lo chingaron. Si tiro otro, tal vez haya esperanza. Si tiro otro, pero no sé si vaya a poder, eh. Porque se viene aproximando mucho el alien este mayor. Chale, 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 chale. Necesito varo. No, no me lo voy a pasar, güey. No me lo voy a pasar. Ya me va a pegar en la base este puerco. Ok, este nivel era muy pro. Reté mi suerte, perro. Reté mi suerte. Este nivel era muy pro. Tú, 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 tú. Es que... Tal vez si estuviera al 20, sí, güey. Pero así, al nivel 10, pues sí hay carencias, vaya. A ver si lo puedo poner y me salva. No creo, ¿verdad? Pero a ver. Eu confío en vos. Pium. Un puerquito, por lo menos. Ajá, no. Ok, era muy difícil esto, band. Era muy difícil esto, chale. Pero se notó que es bueno. ¿A poco no? ¿A poco no se notó que es bueno? Vamos a farmear XP. ¿Qué les parece? Megabote de XP. A ver. Uy, difícil más 2. Y no me alcanza. Chale. Hace rato me pasé un nivel, güey. Que estaba muy chido. Y que ustedes no lo vieron. Ah, no, este no. Fue este. Sí, no me alcanza tampoco, güey. Bueno, vamos a darle aquí a gatos nadadores, yo creo. Dilema del pescador. Péscame esta, bebé. Péscame esta. Aquí estamos farmeando. Acuérdense. Andamos farmeadores. 100% farmer. Chino farmer. Esto lo había perdido, güey. No sé por qué me suena que lo había perdido, eh. Esa águila no deja de mirarme la tula. Y me suena que esto lo había perdido, así que vamos a empezar leves. Oigan, como acabo de perder, acabo de empezar desperdiciando energía, ¿verdad? Qué crack. Pero al menos me sirvió para ver que el de fuego sí es bueno, eh. Sí es bastante bueno. Oigan, estamos muy fuertes. Seguramente el de fuego me va a servir mucho para la Valkiria cuando ya lo tenga el 20. Porque ahorita... Cuestionable. Oh, es un oso hormiguero. O esto de gatos nadadores ya me lo había pasado. No sé. Ok, una foca roja. Este de que está hecho, güey, para combatir marcianos y rojos. Así que debería ir más o menos Gucci ahorita. Véjimo goth. Podré conseguir nuevos mega rares, pero nunca voy a dejar de pensar que el Véjimo es goth. Esos 50.000 de daño me estremecen. Lo malo del pixi este de fuego, güey, es que su precio sí aumentó bastante. O sea, sí estoy de acuerdo con que haya aumentado. Pero tanto, güey. Neta. Está muy caro ya. Tiramos un Luga. Tiramos este Pex. El tornadito se ve muy chingón, eh. Soy partidario de que el tornadito se ve muy, muy perrón. Creo que necesito como 500.000 para mejorar este al 10. El verdecito. Y ya se va a volver resistente contra alguien, así así, creo. Pero, pues, ocupó 500.000, güey, lo cual no es tan fácil. Y el rojo este, güey, tiene un rango bastante decente, eh. Si te fijas, disparó desde bastante lejos, güey. Más o menos a la distancia que disparó el Luga. Digo, el Véjimo. Eso es muy bueno. Charca de algas. Ay, pensé que tenía una N al principio, güey, de algas. Y yo, ay. Ah, caray. Bueno. Ay, empezó luego con un oso, güey. Qué puerco. El gato valiente este, güey, que es bueno contra rojo. Se me hace muy bueno. Y se recarga súper rápido. Se recarga súper rápido. Puedes spamearlo bastante. Tal vez lo empiece a usar más, eh. Se recarga muy rápido. Ya casi lo tengo al 30. Lo tengo como al 27, si no estoy mal. Entonces, está potente, eh. Está potente. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Ay, le pegaron. Ah, ok. Creo que no estaba tan potente. Pero bueno. Sí es fachero, ¿no? Se ve facha. Se ve como salido de los juegos estos de dragones y caballeros, güey. Está muy padre. Ah, no. Dragones y calabozos, se dice. Dungeon and Dragons. In English, please. May I go to the bathroom, please. No. Mamá, weu vaso. Asian. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Mis clases de inglés estaban bien pro, eh. Puta-tention. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Fuego. Perfecto, eh. Perfecto. Ya está este, ¿no? Ya está. A ver, ¿cuántos experien... ¿Cuánto de experiencia daba esto? Porque ya saben que ocupo mucha experiencia ahorita. Hace mucho que no ocupaba Tanta experiencia como la ocupo ahorita Mesme Tu 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 Damos Avancemos Avanzad chavales sin miedo Tu 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 Cuanto pegará la explosión del rojo Cuanto pegará la explosión del de fuego 53 mil de experiencia Ok aquí es bueno Mar salada Que Como quemar salada Eh bueno vamos a darle 120 eh esta caro supongo que es el ultimo nivel de aqui Tu 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 Pero va va Ojo No puede ser Es un pez oso O como se llamaba eso El pez oso O el el precioso Bebecito en mosito Ok vamos contra un Perezoso O un pezoso Mmm A ver vamos allí Primero Tiene buen rango Tiene buen rango definitivamente No me pregunten como lo se Simplemente les diré que lo acabo de descubrir Ojo se tarda mucho en atacar eh Es débil banda Es débil Le hace falta Eh sazón Le hace falta sazón Sasuke Es débil pero tiene un rango perrón Y mete buen daño eh Como los elefantes Ajá Señor cuanto pesa un elefante Con permiso Han visto ese video Con permiso Señor cuanto pesa un elefante Con permiso O era No era Porque los elefantes Con permiso Ok es muy Ojo Su ataque solamente pegará En el Fuego Su ataque solamente pegará En el En el piso Wey Porque se ve como que No no creo Es que mira Así por lógica Su ataque es como que Una oleada en el suelo No Y el rojo wey Pues va flotando Así que si uso mis 3000 De IQ Y sumo 2 más 2 En teoría no le debería pegar Al rojo no Porque va volando Y este wey Parece solamente pegarle al suelo Por cierto Su ataque es muy raro Es un cabezazo wey Le da de jeta Contra el suelo Pero bueno Cada quien sus ataques No Ole wey Este puerco va a caer Muy fácil eh Creo yo Porque Se tarda mucho En atacar wey Se va a comer mucho daño Y no lo está apoyando nadie Ok si le pega al rojo Mala suerte Pero nadie lo está apoyando Nadie lo está apoyando No tiene amigos Es un sin amigo GG Ojo Salió un perrito en el world Por haber dicho Que nadie lo apoyaba Wey Salió un perrito Pero Ay puerco Si pega macizo Creo que el nivel es fácil Pero va a ser un poquito tardado Siento Fuego Ahí está Si va a ser tardado Pero ya está No Aún no Pero ahí lo empujamos Sabrosamente Se chingó al rojito Wey Se chingó al rojito Como osas Como osas Vamos a mejorar un poquito Wey Porque si me va a hacer falta De hecho Creo que incluso Sería mejor ir a puras parisinas Wey Porque meten buen daño Y aguantan un golpe Ahí está Perfecto El rojo Me está gustando mucho Y eso que apenas está el 10 Pero sí Ahora solamente me va a hacer falta Mejorar al verde Para ver que tan mamadísimo se pone Ojalá que me den buena experiencia Aquí Ojalá que me den buena experiencia Wey Porque ocupo como 500 mil Para mejorarlo Si no estaba mal Al verde Perfecto Ladrillos Un liderazgo Yo quería XP Pero bueno Está bien Gracias Superado uno Y aquí ya terminamos esto Lo que sigue sería Terreno Escabroso Ah bueno Master Este ¿Cuánto me hace falta Para mejorar cositas? Mejorar El que sigue de mejorar Es el verde Mira, para subirlo al 9 me hacen falta 500.000 Chale, ¿de dónde saco eso, pa? Ah, creo que en el diario, güey O sea, en media hora me iban a dar como medio millón Mmm... Me va a servir, ¿eh? Me va a servir, pero aún no es hora Bueno, hasta el momento Ahí nos vemos, bandabay, hasta la próxima Saludos y bye Chao, chao, perros enfermos Vamos a huevazo Ah, filo da pu...